Vamos ahora a un tema que charlábamos, comentábamos la semana pasada, que tiene que ver con la sanción de una ley, había sido aprobada por diputados la semana pasada por senadores, y que tiene que ver con la obligatoriedad a futuro de presentar certificados de vacunación para tramitar, por ejemplo, el DNI o el pasaporte o también las licencias de conducir. Estuvimos en el centro de documentación rápida que tiene la provincia aquí en Comodoro Rivadavia, y señalan que si bien están notificados de esta novedad, todavía no están notificados oficialmente, por lo tanto, siguen de la manera en que lo venían haciendo, hasta tanto, obviamente, llegue esta nueva normativa. En la Nación hubo una modificación de la ley 22909, que resulta de tratar de solicitar la certificación de vacunación de todos los ciudadanos a la hora de la renovación de los documentos nacionales de identidad. Sin embargo, nosotros en esta oficina y también en la dirección provincial, no se ha recibido todavía una notificación oficial por parte del registro nacional de las personas, porque lo que se tiene que trabajar ahora es el modo de implementar esta solicitud y esta modificación en la ley. O sea que, hasta el momento, si yo vengo a renovar el DNI, no es más que el requisito habitual. Exactamente. Vamos a seguir con lo tradicional que veníamos haciendo, sin embargo, hasta esperar una notificación oficial, y principalmente lo que es la metodología. Sabemos que va a ser un poco engorroso, digamos, va a complicar un poquito que personas mayores, adultos mayores, por ejemplo, tengan la certificación de esa vacunación. Pero estamos esperando la metodología de aplicación del mismo. Estamos en los porcentajes estándares mismos del año pasado. Si bien ha bajado un poco a partir del aumento que hubo de los DNIs en el 1 de agosto, estamos en los mismos porcentajes, digamos. Lo que sí es bueno aclararlo y reiterarlo, que en esta época donde ya hay vacaciones, escolares y de muchos agentes, hay que tener cuidado con la documentación. Verificar la renovación de los menores de 5 años, de 14 años, de la fecha de vencimiento que tiene el documento, porque seguimos recibiendo familias que, dice, viajo en 3 días, viajo en una semana, y tienen que renovar con urgencia el documento, y nosotros acá todavía no tenemos la fábrica del documento. Eso solamente está centralizado en Capital Federal, como en la provincia de Mendoza, en la provincia de Córdoba y Rosario. Pero nosotros tomamos datos y la fabricación y confección del DNI se hace en Capital Federal y luego los días de distribución por las distintas vías de correo postal. Entonces, es necesario reiterar que el ciudadano, si va a tener algún viaje, verifique la documentación necesaria para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.